hola hola mis amores qué tal bienvenidos un día más al canal bueno me acabo de despertar prácticamente ya dejé a mi niña del cole y tenía que ser un par de cosas hoy así que digo voy a maquillar me aprovecho que pues que me tengo que arreglar y voy a grabar este maquillaje es súper sencillo fácil de día a día pero día a día porque con él me fui a la calle primero piqué el primer para hidratar la piel antes después para las cejas estoy utilizando este producto de technique es un color dark brown y así es como queda bueno vamos a pasar a la piel me aplicó un poquito de base no me aplicó la cantidad de siempre que me aplicó mucha más cantidad normalmente me aplicó muy poquito y lo voy a difuminar todo muy bien no me aplicó no me voy a aplicar corrector ni nada por el estilo porque en mi día a día no me aplicó corrector simplemente aplicó la base de maquillaje y doy luminosidad debajo de los ojos en el mentón en la punta de la nariz todo eso con un polvo mi polvo normal mi polvo clarito que es un poquito más claro que mi tono de piel un tono amarillo para dar luminosidad y abrir despertar la tanto la mirada como la piel vale y para los ojos voy a utilizar esta nueva paleta es de alejar el nombre en pantalla vale porque ahora no me acuerdo y en mi día a día me gusta utilizar todos así marrones cálidos sobre todo pero que sean marrones tierra y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil el móvil también y voy a dar un poquito más de profundidad en un marrón más oscuro y en el centro voy a utilizar ese tono rosa que vais a ver ahora que os voy a mostrar y simplemente eso me aplico máscara de pestañas a lápiz negro en la línea inferior que también me gusta hacer ese paso creo que me no se me da mucha más expresividad en los ojos y me aplico el spray fijador y me pongo un brillo de labios y ya o sea eso es mi día a día y eso es todo mis amores fijo el maquillaje obviamente con mi spray fijador de essence así que mis amores espero que os guste el tutorial os dejo con el vídeo chao la calle te sientes fatal por fin llegas a casa y sigues igual conozco la manera de desconectar conozco la manera de formatear te invito te invito a una calada de mi flow 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 por todo lo que tú ya no puedes cambiar por todo lo que ya no puedes envidiar por todo lo que ya no puedes envidiar por todos tus intentos por agradar por todos tus intentos por encajar te invito a una calada de mi flow 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 oh 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 mmm 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 ¡Suscríbete al canal!